Digo, como ha sido norma de la Administración Municipal y particularmente de la Dirección de Cultura, apoyando este tipo de eventos y promoviendo, impulsando a artiguenses que se puedan destacar no solamente a nivel de nuestro departamento, sino también a nivel nacional. Por eso, en esta oportunidad y en esa actividad que se va a cumplir con respecto a la señora de las cuatro décadas, con mucho gusto, la Intendencia apoya en esta oportunidad a Lady Fuques para que nos represente a todos los artiguenses. Y muchas gracias a Sandra también, que fue la anterior y que acaba de pasarle la corona como corresponde. La verdad que muy contenta por estar acá representando a Artigas, ya entregando la banda, que vamos a ser muy bien representados por Lady y estoy segura que va a traer la corona para Artigas. ¿Cuál es la recomendación o sugerencia? Disfrutar esos tres días, disfrutar a lo máximo, sé que va a estar muy bien representado a Artigas, ya conoce muy bien, ya por su experiencia acá en Artigas, vivió toda la vida acá, así que disfrute, va a conocer gente maravillosa, costumbres, así que bien merecido lo tiene. La verdad bastante emocionada, es el tercer año que participo y bueno, como dicen, la tercera es la vencida. Espero representar bien al departamento, sepan que esto es un certamen turístico. Nosotros lo que hacemos, las 19 representantes que van a una por departamento, es incursionar en esto de, bueno, un poquito lo que es el modelaje, pero más que nada lo que hacemos es difundir el turismo de cada departamento. Más allá de la difusión que hacemos nosotros, creo que también nos sirve para conocernos a nosotras mismas y conocer un poquito más del Uruguay. Ya me han dicho varias de las colegas que han participado, que es un momento único, que es solo para nosotros y que hay que disfrutarlo, así que bueno, espero poder hacerlo y poder disfrutarlo tal cual lo hicieron otros. ¿Los artigenses pueden participar votando también? Sí, en el certamen se eligen tres ganadoras. Una es por la elección del jurado, que se hayan mal donado, son tres días, nos vamos 29, 30 y primero de diciembre a pasar allá. La otra es elegida por todas las compañeras y una de las representantes es elegida a través de los votos, a través de SMS. Los votos ya están habilitados y se van a contabilizar hasta el día primero de diciembre. Así que bueno, invito a todos, a los que quieran colaborar, mandando un mensaje con la palabra Elijo Artigas al 8338, pero es válido solo para Ancel y para Movistar. A través de Claro no se puede participar. Igualmente nos ayudan difundiendo las imágenes y promocionando todo lo que nosotros tenemos dentro de lo que es el departamento, ya que yo tengo que hacer un raconto de todo eso y bueno, ir a alucirnos un poquito en lo que es la parte sureña, ¿verdad?